He estado huyendo por siete años, caminando por el piso frío y no teniendo nadie a mi lado. He aprendido a vivir de la tierra, pero es poco lo que puedo hacer con mis manos desnudas. Y nada más que el desierto por kilómetros y kilómetros. La gente me pregunta por qué me fui, pero no puedo decir. Pero una cosa es de seguro, mi regreso tendrá un gran impacto en las mujeres que dejé atrás. ¡Carlos! ¿Cómo? ¿Por qué? Penélope, por favor, deja las preguntas para más tarde. Todos pensábamos que estabas muerto. Mi vida aquí era muy peligrosa para ti y para Lorena. Yo era un criminal buscado, un hombre en contra de la ley. Necesitaba irme. Bernardo lleva años muertos. Ya no hay recompensa para mi arresto. Soy un hombre libre. Déjame buscar a Lorena. ¡Carlos! ¿Cómo estás vivo? Fue un camino largo, pero estoy feliz de volver a casa. No sé cómo pasó esto. ¿Cómo él sobrevivió? Yo estaba segura de que él estaba muerto. Disculpa, señor. Yo pensé que me había ocupado de él hace siete años. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, mi amor, lo tenemos que matar y esta vez tenemos que estar seguros de que esté muerto. No sé cómo. ¡Meow!